Bien, Sergio Peña que van a escuchar ahora es especialista en derecho tributario, aduanero y derecho penal. Es procurador judicial de compañías privadas y abogado en libre ejercicio. Bien, ahí ustedes tienen al penalista Sergio Peña conocidísimo en la red social TikTok, uno de los influencers que empieza a enseñar sobre derecho penal. Vamos a escuchar un poquito qué dice sobre el caso del asesinato de los sicarios de Villavicencio. Ha ocurrido mucho en torno al caso Villavicencio y quiero primero una lectura general de los recientes acontecimientos desde tu perspectiva como penalista. Cosas raras que han pasado desde un inicio, muchas. El tema de que uno de los gatilleros en el enfrentamiento de balas salió herido, no fuese llevado directamente al hospital para poder estabilizarlo y con esto pues tener un cabo al cual hacerle preguntas, del cual sacar información importante porque obviamente es un gatillero que estuvo involucrado en el hecho. Fue llevado a la unidad de flagrancia de la fiscalía, lo cual pues no dice el protocolo y hasta por lógica es lo más práctico en este caso llevarlo a un hospital para que lo estabilicen y pueda tener la atención para posteriormente servir dentro de la investigación. No se hizo así. Ahora, después de unos días pasa todo esto, no había ninguna información, viene fiscalía y dice que va a ser un testimonio anticipado días después de que Estados Unidos ofreciera cinco millones de dólares como recompensa para quienes logren dar con los autores en este caso del del crimen del señor Villavicencio. Días posteriores a eso, seis de las personas involucradas en este delito son, como digo yo, suicidadas y obviamente pues son seis cabos sueltos menos. Aparece un testigo protegido, supuestamente vinculado a otro caso de delincuencia organizada, que pues rinde un testimonio, como dice la fiscalía, según lo dicho, bajo juramento. Lo cual, según el artículo, en este caso, déjame revisarlo por aquí, 507, 507 en su numeral 3, indica que cualquier persona que está siendo procesada no puede rendir juramento, puesto que es prohibido. ¿Por qué? Porque básicamente él puede ejercer este testimonio, mintiendo obviamente, para poder librarse de algún tipo de pena que pueda tener. Aquí quiero hacer una pequeña puntualización porque no es un procesado en el caso, es un testigo del caso. ¿Eso cambia la figura de la lectura que estás haciendo o se mantiene el espectro legal? Sí, mira, no es un testigo externo del hecho como lo quieren hacer ver algunos. Es un supuesto procesado por otro delito de delincuencia organizada vinculada a este caso. ¿Por qué? Porque hubo 13 detenidos. Hubo una señora que supuestamente maneja una red y está involucrada en otros actos que tienen que ver con los sicarios del caso Villavicencio. Y un procesado de este caso que tenía medidas sustitutivas, según lo que dice la Fiscalía, porque esto, repito, no podemos acceder totalmente al ser una investigación de carácter reservado, pero sí podemos revisar en el SAT ya lo que se ha subido. ¿Y qué es lo que dice? Esta persona procesada de otro procedimiento, que en este caso es un delito de organización, de organización, de delincuencia organizada, perdón, es el que aparece y dice, a ver, yo iba a participar, estuve en la planeación de este tema, pero no sé, ese día la Virgen se me presentó y no pude ir, se me dañó la moto, este, no, no, me fui a desayunar y no fui. Ok. Esto da dos lecturas muy claras. La primera, si eres una persona que sabes de un hecho que se va a cometer, indistintamente de que participes directamente, se puede entender como una autoría inmediata también. ¿Por qué? Porque no hiciste nada por denunciarlo, estuviste, hay que ver cuáles son los hechos, obviamente, conducentes de lo que participaste, pero indistintamente a eso, estás procesado en un proceso, en este caso por delincuencia organizada. Sigue siendo una persona procesada, con lo cual, repito, dentro de nuestra normativa, en el artículo 527 de Inmención, en el numeral 3, se puede revisar claramente que ese testimonio bajo juramento es nulo. Y también hay otras cosas muy raras. El hecho de que, por ejemplo, el señor Zurita, la viuda del señor Villavicencio, lo supieran antes que la fiscalía inclusive lo exponga, cuando se supone que es un caso de carácter reservado. Y finalmente, el tema del celular. Yo no sé por qué hay gente que piensa que la fiscalía te dice, oiga, ¿me puede dar su celular, por favor? ¿Me puede ayudar con eso? No. La fiscalía tiene la potestad para solicitar, ya sea por impulso fiscal, o en este caso inclusive con un acto urgente, obligar a que se entregue ese celular. ¿Por qué es importante el celular? Ahí están las amenazas, ahí están las llamadas. Se puede abrir una línea de investigación con el celular, con las llamadas recibidas, haciendo interconexión, inclusive geolocalizando los celulares de donde salieron estas llamadas. Y ahora que mencionaste a Zurita y también a Verónica Zaraos, porque los dos hacen señalamientos muy puntuales al correísmo, ¿ellos están incurriendo en algún tipo de falta penal o el hecho de que lo digan en redes sociales no importa? ¿Y en qué afecta eso al caso específicamente? Sí, a ver, entendamos algo. Dentro de las afirmaciones que uno puede hacer en redes sociales, puedes incurrir en dos cosas. Una contravención de cuarta clase, que es el artículo 396, que habla del daño a la honra. Pero cuando ya tú imputas un delito, porque aquí estás imputando un delito, ya caes en el 182, que es calumnia, ¿ok? Un tipo penal como tal. Porque estás, en este caso, manifestando que Pepito, Juanito, Menganito, el que sea, ha cometido un delito. Entonces, sí, estamos incurriendo en un tipo penal por parte de ellos. Podrían, en este caso, verse denunciados por este tema. Se supone que esto es de carácter reservado. Y ni siquiera ellos deberían tener el acceso a este tipo de testimonios, que se supone se debe de rendir con el respectivo médico, con el respectivo abogado de la defensa, o, en este caso, un defensor público, y los miembros de la Fiscalía. Nadie más. No tienen por qué estar, en este caso, terceros enterándose de lo que se dijo, lo que no se dijo, e inclusive diciéndolo antes de que la Fiscalía pueda decir cualquier cosa de manera oficial. Entonces, son muchos cabos sueltos que están quedando, y los principales cabos sueltos ya no existen, que fueran seis personas, que en este caso, pues, murieron en la penitenciaría, bajo el cuidado del gobierno. ¿Por qué no podemos olvidarnos de eso? Si es un caso tan importante, lo primero que hago es ponernos en una área aislada, donde yo tenga todo el control, y con esto evitar que corra riesgo su integridad. Este, todo lo que rodea al caso, ya visto desde la plataforma SNAI, acciones, investigaciones penales contra funcionarios, ¿cuál es la lectura que como penalista le das a lo que ocurre allí? A ver, esto es simple. Siempre hay que coger un tonto útil para que sirva de chivo expiatorio. Así de simple. Cogen a un funcionario, habrá que ver. Yo he visto muchísimos casos, te lo digo por mi experiencia, obviamente, dentro del tema penal y como abogado, donde muchas veces se coge al tonto útil para mostrarle a la prensa qué resultados o qué estamos haciendo. Eso es lo que muchas veces hace la fiscalía. Al final, estoy segurísimo que este pana, el director del SNAI que fue detenido, se lo está, en este caso, vinculando. Estoy segurísimo es para decir, no, es que él no hizo nada. Ya, es que él no hizo nada. Y cuando revisen el proceso, estoy más que seguro que saldrá, que puso todos los correos del mundo, como justamente los policías que estaban dentro del grupo de seguridad de Villavicencio, solicitaron más armas, solicitaron más personas, solicitaron miles de cosas y el gobierno no se los dio. Y esto es lo que pasa con los funcionarios de rango medio, que pueden pedir todo, pero no se los dan. Pero ellos son los culpables por la responsabilidad que tienen ante la ley y el deber objetivo de cuidado, en este caso, por sus cargos. Eso estoy seguro que es lo que pasó, pero realmente aquí los culpables como tal, o sea, a quien tenemos que mirar es al gobierno, obviamente, pues, que es el que designa al director del SNAI, y ver por qué cargos no hicieron absolutamente nada para resguardar la seguridad de estas personas que sirven o servían, en este caso, para esclarecer la verdad, para llegar a la verdad. Bien, ahí está. Ese fue el abogado Sergio Peña con su lectura legal y penal. De lo que representó aquello.